Bueno. Estuve todo el día esperando ese teléfono. Tengo un caramelo. Estoy comiendo un caramelo si notan algo extraño. Estoy fatal de la garranda, pero quiero grabar este video. Quiero dejarlo listo. Y es viernes. Y mi vestimenta lo sabe. Y supongo que ustedes también. Pero antes de que se vayan manija porque están abriendo los boliches acá. Creo que ya abrieron, pero bueno. Primero van a ver esto. Es el unboxing del Motorola Moto G60S. Gracias a la gente de Motorola. Pasta. Estaba pensado seguir grabando este video ahora porque dentro de un rato me tengo que ir. Pero bueno. Por lo menos lo dejo grabado para ustedes y después lo voy a editar. Tranquilo. Motorola Argentina me lo mandó. Si lo querés, obviamente, podés ir abajo al link en la descripción. Esto no es una review. Así que si querés ver la review, te invito a que te suscribas. De paso, déjale un like para hacerlo saber. Así me apresuro con el tema de la review. Y dato clave. Primeramente, abajo también tenés el link de mi Instagram si es que te vas a suscribir. Aprovechá a seguirme. Subí muchas historias. Es un suscriptor frecuente del canal. Y no me seguís por Instagram. Avisé muchas cosas por ahí. Así que... Es muy importante que me vayas a seguir. Así que... No quiero hacer rellenos. Quiero que este video sea más o menos corto porque tengo cosas que hablar. Pero eso va a ser cuando cambiemos de cámara. Realmente quería ver esto. Espero que este micro se esté escuchando bien. Y saben que estoy muy, muy hypeado con este teléfono en cierta parte. O sea, no sé por qué en cierta forma... No es un equipo que me llame tanto la atención como tal. Pero sí es cierto que quiero ver la evolución. Porque este teléfono claramente es el sucesor del G9 Plus. Y mejora en muchas cosas. Sí. Es un equipo que ya estaba abierto. Me lo enviaron así. Así que... Este unboxing es medio fake. Pero yo sé que a ustedes les va a gustar. Déjenme un tantito que subo un toque a la cámara. Ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos a ver un poco las cosas que está acá en la caja. Moto G60S. La carga Turbo Power. Sí. Más rápida de la historia. Esto al menos es por parte de Motorola. Claramente sabemos que tenemos cargas mucho más rápidas. Aunque por este precio que te pongan semejante capacidad de carga rápida. Que si bien no lo dice acá. Al menos no en la caja. Sabemos que es de 50 watts. Una carga súper rápida. Para 5000 mAh. Tenemos un panel Full HE Plus. De 6.8 pulgadas. Que refresca a 120 Hz. Que es, supongo yo, una locura. Yo tengo acá a mi Edge. Que no está acá por estar de decoración. Está acá porque claramente vamos a hacer unas pruebas más adelante. Ya lo van a ver. Esperen. Y también tenemos una capacidad de RAM bastante interesante por este precio. 6 GB RAM. Con el sistema stock de Motorola. Yo tengo acá mi Edge. Que la verdad, con 6 GB está volando. Así que, es una capacidad muy buena. Sin más preámbulos. Vamos a abrir la caja. Porque creo que todo el mundo quiere saber esto. Y discúlpenme, pero estoy mal de la garganta posta. Acá tenemos al Zelu. Que me lo mandaron en color azul oscuro. Ahora lo vamos a chequear bien. Tenemos... Tenemos... A ver. Tenemos el cargador que es... Es grande. Es pesado. No es chiste fácil. 50 watts de carga rápida. Chabón. Es mucho. Es mucho. Y sí, tiene dos puertos. Pero... El cable que viene es USB-C a USB-C. Y es un cable muy grueso. Obviamente tiene que serlo. Tiene que aguantar 50 watts. Así que, tengan bien saber que si se lo compran, cuiden el cable. No sean boludos. Porque si este cable se rompe y quieren comprar otro, lo más probable es que no aguante 50 watts. O... Por ahí sí, pero tiene que ser original. Por suerte, Motorola vende este cargador en su página oficial. Así que si en algún momento se los rompe, ya saben dónde conseguirlo. Aquí tenemos la herramienta para la SIM. La cual yo voy a poner porque este teléfono lo voy a empezar a usar ya. Manuales. Cosas que nadie lea. Así nomás. Bueno. Déjenme un poco que les explico cómo funciona esto. Igual después en la review seguramente lo vamos a ver. Pero me estuve spoileando. Tal parece ser que esta es la que habilita la carga de 50. Y esta habilita carga de 20. El cargador netamente da 50 watts. Pero, si vos querés cargar dos cosas en simultáneo, esta va a aceptar un máximo de 30. Y esta un máximo de 20. O sea que se va a dividir. Si vos pones a cargar otro teléfono por el otro puerto, no pretendas que este te cargue a 50. Porque no vas a poder. Pero bueno. Dejando de lado esas cositas. Ya sé que todo quiere saber el celular. Quiero verlo. La verdad que es un teléfono acá a nivel diseño. No sé. Quiero que me digan en los comentarios qué opinan. Pero posta, respondan. No sé, Angela. Posta. No. Quiero que me digan qué opinan. La verdad. Porque no le puedo sacar la funda. Quiero que me digan qué opinan. Porque. No sé, ¿no? No es cierra. A nivel diseño es como. O sea, es muy básico. Y. Igual. Es lindo. El rebote de la luz está zarpado. Al menos a mí me gusta, ¿no? No sé ustedes. Vamos a sacarle esta pegatina acá. Me gusta que no traiga la pegatina directamente pegada al equipo. La verdad es que es lindo. Me hubiera gustado verlo en gris. Pero tiene cierto juego. Seguramente lo están viendo. Tiene cierto juego y eso es lindo. Me gusta porque Motorola no descuida cómo es que pega la luz en el aro de cámaras. Es algo muy lindo. Pero. Lo más lindo obviamente va a ser prenderlo. Y comentarles que es un teléfono grande. Es muy grande. Acá tengo el Edge con funda. Lo vamos a dejar con funda. Y miren esto. Es un teléfono muy grande. Muy grande. Vamos a prenderlo. Tenemos un LED arriba. Que no creo que funcione como notificaciones. Me parece que no. No debería al menos. Todos sabemos que Moto utiliza la pantalla interactiva. Dale. Hace lo tuyo. Dale. Dale. Ahora sí podemos hacerlo sacar de plastiquito. Este teléfono. Esperá. ¿Vino configurado o no? No me jodas. Sí. Vino configurado. Y vino con un perro ladrando de fondo. Así que lo tuve que poner a formatear. No sé por qué vino así. Supongo que habrá sido la persona anterior. Obviamente no me quejo de eso. Pero. Sí se los menciono. A ver. Les quiero sacar el plastiquito. Pero quiero esperar que el perro deje de ladrar. Así que vamos a esperar sanamente. Bueno. Lo bueno es que pude preparar el chip del celular. Pero. Le voy a sacar primero el plastiquito. Y quiero hacer algo con esto. Por eso es que apareció mágicamente. En esta parte de acá. Sí. Más que nada por la M de Motorola. Tiene que haber una firma en el video. De las cosas. De la marca que. Que abundó. Y sigue abundando en mi canal. Y que a ustedes les gusta. Y a mí también. Ya fue. Es mi amor. A mierda. ¿Qué se va a hacer? Motofans. Dejen sus comentarios. Vamos a sacar el plastiquito. Vamos. 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 Vamos a sacar el plastiquito. En tres. En dos. En uno. No sé si se escuchó. Sí. Se escuchó. Se escuchó. Se escuchó. Pero saben qué. Fue una mentira. Vamos a sacar este de acá. Escuchen. A ver. Este tiene que estar. Tiene que estar bueno. A ver. A ver. No solo sacar el plástico de los cargadores. Ojo. Pero este lo tengo que sacar. Casi satura el micrófono. Es tan bueno que estuvo eso. 50 watts de carga rápida. Y una moto pasando por ahí al lado. Ya fue. Que se vaya toda la mierda. Hoy es viernes. Hoy es viernes. De cosas permitidas. Si saben que está permitido. Cargar un celular con 50 watts. En una hora. Qué. Bestialidad de carga va a ser esto. Chabón. O sea. Yo me imagino quedándose sin batería. Si ve que esta cosa se va a quedar sin batería. Vamos a poner nuestro idioma. Y supongo que tiene wifi dual band. Vamos a ver. Vamos a sacar racine primero. Porque este teléfono va a ser niño un tiempo. Obviamente lo tengo que probar. Para la review. Guacho. Mi garganta nada más. Es grande el equipo. Es grande. Es muy. Muy grande. Pues yo me acostumbré a demasiado lech. Que es un teléfono más ergonómico. Claro. Tenemos una SIM y una SD. Tenemos. Tenemos. Tenemos wifi dual band. Espérenme. Quiero probar estos 120 Hz. Tengo unas ganas de probarlo. Pero. Vamos a hacer un tour por el equipo. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tapa de plástico. Sí. Es una tapa de plástico. Sí. Tiene. Tiene juego con las luces. Tiene juegos. Y me está gustando. Tiene jueguito. No es tan básico. Lo estoy viendo bien. Y no es básico. No descuidaron eso. Tiene un cierto. Como texturizado. Me recuerda muchísimo al G9 Power. Es muy. Muy G9 Power. Pero no es el sucesor de G9 Power. El módulo de cámaras. Es muy parecido al Moto G30. Es muy lindo. Muy lindo. Tenemos una cámara cuádruple. La principal es de 64 megapíxeles. Que asumo que es la que tiene el lente más grande. Que es esta de acá. Tenemos un gran angular que siempre se guarda en la esquina por la apertura. Y también tenemos los marquetineros. Tenemos un sensor frontal que si mal no me equivoco es el mismo que tiene el Motorola Edge. Pero no sé si es del mismo tamaño. A ver. Vamos a verlo. Como pueden ver. A ver. Vamos a abrir algo blanco. Es más o menos del mismo tamaño. Si. Es muy. Es más o menos del mismo tamaño. Vamos a bajar el brillo a esto. Y vamos a. A configurar esto. Obviamente para poder restaurar todo. Mientras después seguimos haciendo el tour por el equipo. Todos sabemos que esto va a tardar. Muy bien. Bueno. Ahí lo estamos restableciendo. Voy a terminar de configurarlo un toque antes de seguir con esto. Porque sé que va a tardar demasiado. Y vamos a probar el sensor de huellas mientras tanto. No era la idea. Mi idea era hacer el tour. Pero el equipo es rápido. Así que vamos a probar el sensor. Que lo tenemos en la parte de atrás. Seguramente ya lo vieron. Una cosa que no voy a compartir. Y esto ya me estoy dando cuenta. A ver. Por suerte tengo la mano relativamente grande. Pero. Está muy alto. Está muy alto. Sí. Está bastante rápido. Vamos a poner un espejito por acá. A ver si podemos. A ver. Ahí lo tenemos. Creo que se ve, ¿no? No. Ahí sería. Pero al revés. No sé cómo sería para... Para que se vea. Ahí está. Es rápido. Pero no sé si es que tengo una mano sucia. Nada. Nada. O sea, sucia en el sentido de húmeda. No, no creo. Es rápido. Es rápido. Vamos a configurarlo otra vez. Estoy cambiando de lugar el dedo, pero... Me dice que lo tengo que mover. Así que vamos a hacer la vieja usanza sin nada atrás. Así puedo moverlo bien. Y sí les digo que es rápido. Es rápido. Solamente voy a registrar un dedo. Es rápido. Así que por lo menos sí. Pero no sé si será consistente. Lo vamos a probar bien. Pero a simple vista sí les puedo decir que es rápido. La pantalla desde ya voy notando que tiene los colores muy saturados. Demasiado. Así que vamos a ver si lo podemos configurar eso. Porque al menos a mí no me gusta. De hecho, a Lech lo tengo el perfil de colores en naturales. No, en mejorados. Así que bueno. Como parte del tour, vieron que tenemos los botones acá. Tenemos el botón de encendido. Que lo clásico de Motorola es que esté texturizado. Ahí está. Tenemos botones de subir y bajar volumen. Con el botón del Google Assistant. Que no sé por qué lo siguen poniendo acá. Por lo menos ahora lo bajaron un poco en el eje horizontal. Vertical, perdón. Sí lo bajaron un poco. Pero sigue siendo muy alto, la verdad. Eso, lamentablemente, es un tema. Aunque yo no lo uso al menos. No sé ustedes si es algo muy relevante para ustedes. Tenemos la bandeja de la SIM. Como vieron que no es dual. Acá tenemos el USB-C. Sí, vamos a sacar este protector de acá. Ahí está. Tenemos USB-C parlantes. Que no están como bien terminados. Están como cortantes. Lo mismo que pasó con un equipo de Samsung. Que era el A32. Tenemos el micrófono. Tenemos Jack 3.5 y otro micrófono más. Y por acá sería el diseño. A ver, momento huella. Es rápido. Definitivamente es rápido. Bueno, me acaba de aplicar un filtro de luz azul resarpado mal. Vamos a sacar todas esas opciones de luz de atorcer y demás. Y vamos a ver qué onda la pantalla. Supuestamente debería de venir... Bueno, ya están naturales. Claro. Claro. Cuando lo pones en naturales, cambia el balance de blancos. Ustedes no sé si lo ven. Se cambia a un poco más natural o cálido. Y eso no me gusta. O sea, no trae el perfil en mejorados que es el que yo uso. Y solo en naturales. Pero el problema es que en naturales te cambia mucho el balance de blancos. Después lo voy a terminar de probar bien. La tasa de refresco está en automática. Pero muchos recomendaron dejarla directamente en 120 Hz. Y a ver... De momento se ve muy fluida. Muy, muy, muy fluida. O sea, supongo que está descargando mil millones de cosas. Tengo una actualización por ahí. Está descargando aplicaciones. Pero de momento está bien. Veo que Motorola ya no está usando más los fondos de pantalla con movimientos. Al menos no en este. Recordemos que el sistema operativo, al menos de momento que yo sepa, tiene Android 11. Vamos a ver bien eso. En actualizaciones, cierto que ya lo habían cambiado. Tenemos Android 11. Así que no sé si va a llegar rápido Android 12. No lo creo. Todavía no sé si hay fecha. Igual de eso después lo van a ver en la review. Pero lo que sí quiero probar es la cámara de este teléfono. Como les comenté y si no les comenté. Este teléfono tiene un sensor de 64 megapíxeles. Que hasta donde yo sé, se comparte con el G30 de Motorola. Y es mucho mejor que el de 64 f1.9. Que tenía el G9+. Esta diferencia es f1.7. Lo que teóricamente debería mejorar la fotografía. Y a ver. Sacando una foto así nomás. Sin foco. Ni nada por el estilo. Se ve bastante bien. O sea, se nota que tiene procesado. Ahí saturó bastante los colores. A menos que la pantalla me esté jugando una mala pasada. Cosa que por eso es que yo no uso el perfil en saturados. Como un buen fotógrafo. Uno no quiere tener colores saturados. Porque quiere la mejor representación posible. Por eso yo siempre recomiendo no usarlos en saturados. Cambiaron bastante las configuraciones de la cámara. No sé si está mejor o peor. Pero después lo voy a evaluar bien en la review de última. Si quiero comentar algo. Desactiven esto siempre. Pero la verdad que está bien. Creo que este teléfono graba incluso en 4K. A ver. Acá tenemos las opciones de video en 4K. En Full HD. Si lo ponemos en 4K. También podemos pasar al gran angular. Pero. Ah. El gran angular no graba en 4K. Claro. Bueno. Sí. Es evidente. Así que. Después lo voy a terminar de probar bien. A ver. A cámara frontal. Vamos a probarla. Por el momento está respondiendo bastante rápido. A ver. Y eso. Lo estoy testeando bastante. Porque tiene un Helio G25 como plataforma móvil. No me acuerdo. ¿Dónde estaba el botón? Ahí está. Para pasar a la cámara frontal. Se ve bastante bien. Se ve muy bien. A menos la preview. Y mi cara de estúpido. Se ve muy bien. Retiene mucho detalle. Mucho detalle. Y me gusta de Motorola. Lo de la cámara frontal es. En esta clase de teléfonos. Claramente. Que ya está un toque más caro de precio. Que tiene el foco bien hecho. Se desenfoca muy bien en el fondo. O sea. No. Es un desenfoque profesional. Claramente. Pero. Se defiende bastante bien. Voy a ver si estas fotos se las dejo. Seguramente cuando las saqué. Voy a ver si las paso a la compu. Pero la verdad que está bastante bien. Los 120 Hz. No sé si está yendo a 120 Hz. Ahora seguro que cuando agarre mi Edge. Me voy a dar cuenta. Pero lo que sí quiero probar. O que ustedes vean. Es la diferencia de tamaño. Porque es un equipo muy grande. Eso lo voy a seguir diciendo. Este Edge. Tiene una pantalla de 6.77 pulgadas. Y este una de 6.9. O sea. 6.8 perdón. Y miren la diferencia que hay. El aprovechamiento de la pantalla. Es como. Está bien. Pero tampoco es el mejor del mundo. O sea. Simplemente. Ténganlo bien a saber. Porque. Bueno. Si tenemos unos marcos considerables. En la parte de abajo. No son. Lo peor del mundo. De hecho. Incluso son más chicos que el G30. Pero no dejan de estar ahí. Y a la vez. En una pantalla de 6.8 pulgadas. Que es bastante grande. O sea. Querés. Tenés que querer. Tener un teléfono grande. Básicamente. Igual. Lo bueno es que no es tan pesado. O sea. Este equipo tiene una batería. De 5.000 miliamperios. Y. Lo iba a ser. Creí que lo iba a sentir más pesado. Y sí. Claramente. A diferencia de Lech. No lo quiero comparar. Pero es mi teléfono personal. Así que. De alguna forma. Lo estoy haciendo. Entonces. Sí es. Como más pesado. Pero no se siente tan armatoste. Eso es lo bueno. Se nota que el polímero que usaron. No es tan. Tan. Tan duro. Tan firme. Tan pesado. Entonces. Eso le da cierta ergonomía. Además. Las esquinas están bastante redondeadas. Entonces. Por lo menos en agarre. Se siente muy bien. Momentos. Encer huellas. Es instantáneo. El sensor es muy. Muy rápido. Como les comenté. Este teléfono. Tiene 6 GB RAM. Y. 128 GB de almacenamiento. Lo cual es algo. Bastante. Pero bastante destacable. Así que. Después voy a probar. El tema de la RAM. Aunque con el Edge. Ya les digo que es muy buena. Y el tema de la pantalla. También. Que. De momento. Se ve bastante fluida. O sea. No sé si compararla con el Edge ahora. Porque tampoco es que lo usé demasiado. Como. Para sentir algún cambio. Pero. Se nota. Se nota un toque más. Más fluida. Sí. Se nota mucho más fluida. Evidentemente. El Edge tiene. Una tasa de refresco de 90. Y esta una tasa de refresco de 120. Lo ideal siempre es probar 60 o 120. No estar en valores intermedios. Porque es ahí donde uno no nota tanta diferencia. Pero después cuando empieza a pasar de un teléfono a otro. Se da cuenta y dice. Che. Porque este anda más rápido. Entonces. Ahí está la diferencia. Pero. De momento está bastante. Pero bastante bueno. O sea. Lo voy a seguir probando. Obviamente todavía no lo probé demasiado. Pero. Quiero ver algo. Quiero ver si es compatible con HDR la pantalla. O sea. Si es compatible. Pero. No sé si en YouTube lo toma. 4K. HDR. Sí. Es compatible con HDR. 4K HDR. A ver. Claro. No. La pantalla se ve muy bien gente. Es un buen IPS. Es un muy 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 buen pan IPS. A nivel de ángulos de visión no tanto. Pero. Se ve muy bien. Les digo porque ayer ya estuve probando el panel del G9 Plus. Y con el HDR en 4K. Es muy bueno. Pero muy bueno. Y se nota. Se nota que cuando ustedes se ponen a reproducir un video. Cambia los colores. O sea. Cuando algo detecta que algo está en HDR. Automáticamente. Cambia toda la interpretación del color. Cómo se van a ver. El contraste. La saturación. El rango dinámico. Es muy bueno. O sea. Por lo menos. A simple vista. Se nota. Así que. Con el perro. Yo también me despido. Espero que este unboxing les haya gustado. Espero no haberme olvidado de mencionar nada. Si me olvidé algo. Déjenme en los comentarios. Este unboxing fue. Creo que express. Vamos a ver. Espero que haya durado poco. Así que espero que les haya gustado. Se olviden de forma bien. Suscríbanse en gente. Esperen la review de este bichito. No me lo pudieron traer con el G9 Plus. Pero la comparativa te la dejo acá. Es una teórica. Semi práctica. Igual. En la review. Probablemente termine comparándolo un poco. Con su hermano menor. Digamos. O su predecesor. Creo que se dice así. Que es el G9 Plus. Así que. Nada. Simplemente esperen en ese video posta. Que eventualmente va a llegar. Así que espero que les haya gustado. Estar vivo y informado bien gente. Me voy. Nos vemos. La próxima. La próxima.